Nuevamente una fuga de gas LP ahora en Tepeaca, Puebla. Pues obviamente ya saben por dónde está el asunto. Y dice aquí los de Protección Civil de Seguridad del Desgobierno Federal que ya está controlada esta quema por el riesgo de una fuga de gas LP. Pero detrás de todo ello es el gasicol. Ahora se llama gasicol, el huachigaz o no sé cómo le quieran decir. Y aquí comenta denuncia ciudadana que es el octavo lo que va en el mes de diciembre. Se han detectado 24 tomas, 8 de ellas han terminado como este en Tepeaca, Puebla. Por donde octava vez en el año pasa. Vean ustedes lo impresionante. ¿Qué hubiera pasado si estuviera en una población cercana? Estaríamos hablando de situaciones verdaderamente lamentables. Obviamente pues el desgobierno solamente nos engañó para tener un pretexto de militarizar y de crear una mal llamada Guardia Nacional que es una Guardia Militar. Puros pretextos porque sigue pasando esta situación. Y siguen todavía los del crimen organizado, ya sea Cartel de Jalisco o cualquier otro, haciendo estas situaciones que ponen en riesgo a la gente. Pero bueno compas, ahí ya dicen que ya están dando una evaluación personal de Pemex y de la llamada Guardia Nacional, pues que ya queda casi controlada la fuga. Casi porque todavía, miren, todavía está saliendo un poco más. Y bueno. Todo lo están haciendo supuestamente bajo personal de Pemex. Informan que se reportó una nube de alrededor de 5 metros de altura hace 5 horas, la cual se desplaza hacia la carretera Puebla-Orizaba. Y obviamente pues aumentaron las perforaciones y las perforaciones pues son hechas por huachicol. Pero a ver, ¿para qué más hacer más perforaciones? En sí, ¿para qué Pemex tendría que hacer más perforaciones y ya más jodido está la situación? Con algunas zonas donde prácticamente lo hacen todo mal, ¿verdad? Pero también los huachicoleros se la saben, saben dónde deben perforar, sobre todo en las tuberías que pasan para las refinerías, las diferentes refinerías que existen en el país. Bueno, pues esto es grave compas. Pero otra vez se la tolé con el dedo de que ya todo estaba controlado, ¿verdad? Por esa razón el combustible lo quieren seguir especulando, quieren seguir incrementando para decirles que necesitamos mucho dinero para mantenimiento y es necesario subir los precios, pero también hay que venderlo por partes a compañías petroleras porque no nos queda de otra, van a decir eso. Es el principio de la privatización. Todo esto tiene que ver con una estructura creada desde el capital. Que aumenta la corrupción, la impunidad, los riesgos, entre un montón de cosas. Pero bueno, ahí les dejo la información. Saludos compas.